Nadie lo vio tenerse sino de Geniero Caña, contrabandista, mentao, cuatrero, de la peor lalla. Y tenía una habilidad para florear una baraja, que había que ser medio bicho para descubrirle las mañas. Muy liberal para el cuchillo, para petón, para hacer patancha. Él fue quien vio a vistiar y a vintar en la apuñalada. En el pago le llamaban Juan el Diablo y le cuadraban, el alto, de ojos rajados. Y a ratos en la mirada tenía una luz amarilla de yehualeté y dos alas de cuervo sobre los ojos como una negra amenaza. Tenía una madre de buena, justo el pago la adoraba. Fue peona, fue la bandera, la vejez la halló cansada. Tan fiera la pobrecita de pelo blanco, encorogada. Se pareció un arbolito amanecido de escarcha. Juan el Diablo la quería más que a su poncho y su daga. Pero para no dar que hablar, para dijurto la mataba. No te queda en cruz en el mate este cristiano. Palabra. Dicen que volvió una noche después de una ausencia larga porque tenía un trabajito muy rendidor de capanga. Y halló a la pobre boqueando tendida en su catrehuascas. Mire, mi hijo, el Virno es santo. Bandín anda suelto y clama que ande quieran que me entierren antes de rayar el alba me vuelve a desenterrar para cobrarse sus judiadas. Dice que usted es un bandido, que ya anda robando fama. No me deja bien morir sacudiéndome las patas. Cuando muera, haga el favor. Lléveme hasta la picada. Me sube en el miraró más arriba de la resaca y no me ha de dejar sola hasta que no raye el alba. De pronto, dentro a tembrar, le gorgoteó la garganta como apartando visiones en el aire manoteaba y un repente se quedó con las vistas como lata. El diablo la mortajó con una cuija parda después, le tapó los ojos con tu moneda de plata y la retogó en el cuero de la puerta para llevarla. Salió y encilló caballo. Trasió la muerte en el anca y empinando, hielo el chifre como quien grita a la carga. Cortó rumbo al trotecito derecho para la picada. Que Madrikan concurrió está clarito, como el agua. Pedro Cruz, el rastreador, siguiendo las rastrilladas, ha hecho las revoleras huellas patentes de cabra. Calcula que se toparon y la cosa fue rameada. Y comenta la cuestión más o menos de esta la ya. Juan llegó hasta el Vilaró. Pasó el lazo por la rama y a la cincha de su flete fue subiendo a la afinada. Dejó el caballo cinchando, subió y el ató y el atado con todito el mañador para que no se refalara. Soltó el lazo y se bajó. Ni bien asentó las patas. Sentó poco que el mandinga fierro, hermano, lo esperaba. Pero Juan y titubeó. Le echó el poncho por la cara y ahí lo sale un solo saque y lo repujó a punta de hacha. ¿Verdad? Y mandinga afligido melodeando la escorpeada. Pero de judo con todo mandinga tenía ventaja, ¿eh? Medio ducho en malas artes de pronto se transformaba en yachale, coroniche, blanquilo, mollo, tala y el monte se iba abriendo como pasto a la guadaña. Pero Juan no le daba alce. Me ando meñando fierro avanzado. Calcule lo que habrá sido. Dice que de 30 cuadras se oían los alabidos y el ruidaje de las armas y de las armas. Yo no sé pero colijo que estando por la picada. Se me revienta el barbijo si los pelos se me paran, ¿eh? Y el primero en ver fui yo. Y llegué cuando ya aclaraba. Bien alto en el viraló vi el cuerpo de la afinada. Tuito el monte en derredor estaba tan la guadada. solo quedó un tala en pie. Uno cribadito apuñaladas pero tenía las espinas tintas de sangre del taita y Juan contra el viraló apoyando las espaldas estaba líbrame Dios muerto y haciéndole guardia. pedí unos trompios por ahí. de sangre de sangre para la